Imagina un lugar donde la tensión está en el aire. Caminar por las calles del país es como encontrarse en un escenario de guerra. Barricadas y guardias fuertemente armados son parte del día a día de quienes viven allí. La amenaza de un ataque terrorista es frecuente, y los turistas son considerados objetivos potenciales, ya que el grupo terrorista Al-Shabaab, que controla muchas regiones en el país, utiliza ataques a extranjeros para llamar la atención de los medios y promover su causa. El grupo cree que estos ataques asustarán a los extranjeros e impedirán que el mundo sepa lo que sucede en el país. En las áreas bajo el control de Al-Shabaab, la población, adoctrinada desde la infancia por el grupo militante islámico que sigue la sharia, un conjunto de leyes islámicas, a menudo se instruye a percibir a los extranjeros como una amenaza, lo que resulta en actitudes hostiles hacia ellos. Así se desenvuelve la realidad en Somalia, una nación sumida en el caos absoluto durante más de 30 años. Los asesinatos de miembros del gobierno son eventos frecuentes, como resultado de los ataques de Al-Shabaab, un grupo que mantiene estrechas conexiones con la organización terrorista Al-Qaeda. Esta última es conocida por haber orquestado los ataques terroristas a las Torres Gemelas en los Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001, bajo el liderazgo de Osama Bin Laden. No podemos olvidar que la piratería es frecuente en Somalia. Los piratas somalíes buscan secuestrar barcos mercantes a cambio de un rescate futuro, un negocio altamente lucrativo. Ahora, la pregunta que queda es ¿cómo llegó Somalia a este punto? Para entender un poco más sobre todo esto, necesitamos retroceder un poco en el tiempo. En la década de los 60, la comunidad internacional reconoció el estado de Somalia, que antes era territorio de Italia y Gran Bretaña. Somalilandia es una región que se autodeclaró como un territorio independiente en 1991, separándose de Somalia. A pesar de eso, hasta hoy ningún país u organización internacional ha reconocido oficialmente su independencia. En este periodo, el país estaba en pleno desarrollo, con una economía en crecimiento y una población confiada en el futuro. La capital, Mogadiscio, era una ciudad vibrante con rascacielos, autos nuevos y una población cosmopolita. Incluso los agentes de tránsito no llevaban armas. Sin embargo, en este mismo periodo, los somalíes iniciaron una relación militar formal con la Unión Soviética, en la cual los soviéticos proporcionaron material y entrenamiento a las Fuerzas Armadas Somalíes a cambio del uso de las bases navales de Somalia. Las cosas empezaron a hirre mal cuando, el 15 de agosto de 1969, un guardaespaldas mató al presidente Abdirashid Ali Shermark. Bajo el pretexto de fraude en las nuevas elecciones, el 21 de octubre de 1969, la cúpula militar del país derrocó al gobierno civil y tomó el poder, colocando como presidente a Mahamad Siad Barre. Este, a su vez, estableció un gobierno tendencialmente centralizador y de partido único bajo el Partido Socialista Revolucionario Somali y contó con el fuerte respaldo de la Unión Soviética. Armado con un ejército, armamentos militares y un supuesto respaldo soviético, en 1977, Barre decidió invadir Etiopía para anexar la región de Ogaden, que según la visión tribal de los somalíes les pertenecía. La invasión somalí tuvo éxito inicialmente, capturando la región de Ogaden en Etiopía. Sin embargo, la Unión Soviética cambió de posición en 1978. Los soviéticos estaban preocupados por la creciente influencia de Estados Unidos en Etiopía y decidieron apoyar a Etiopía a cambio de que los estadounidenses se retiraran del país. Como resultado, en 1978, Etiopía expulsó a las fuerzas somalíes de Ogaden. Siad Barre demostró ser incapaz de reintegrar Ogaden al dominio de Somalia y la impaciencia del pueblo se intensificó. En el norte de Somalia, los rebeldes destruyeron centros administrativos y tomaron grandes ciudades. La invasión somalí resultó ser un fracaso para el gobierno de Siad Barre, que perdió popularidad y finalmente fue derrocado en 1991. Así se desarrollaron los eventos, desencadenando la guerra civil que asola el país en la actualidad. Mogadiscio, la capital, con una población de 2 millones y un papel destacado como centro comercial y financiero del país, ha experimentado una significativa recuperación económica a pesar de la prolongada guerra civil. La ausencia casi total de un gobierno efectivo facilita la conducción de negocios con poca carga impositiva. Las principales industrias incluyen alimentos, bebidas y textiles, destacándose el algodón. El puerto también desempeña un papel crucial en el comercio nacional. Los tuk-tuks, operados por conductores independientes, son una fuente importante de ingresos para muchos somalíes, cobrando alrededor de 2 dólares por una carrera de unos 20 minutos. Debido a la inseguridad y los frecuentes ataques, el gobierno somalí ha establecido las llamadas Zonas Verdes en Mogadiscio. Estas áreas, protegidas por fuerzas de seguridad y de acceso restringido, están destinadas a albergar a empleados gubernamentales, trabajadores humanitarios y otros individuos que requieren protección. En Mogadiscio, las Zonas Verdes están ubicadas en diferentes partes de la ciudad, incluyendo el Palacio Presidencial, el Ministerio de Defensa y la sede de la ONU. Además, el gobierno somalí implementa estrategias para identificar y detener a los terroristas de Al-Shabaab, mejorando la seguridad, fortaleciendo los servicios de inteligencia y llevando a cabo programas de concientización sobre el terrorismo. Los terroristas y otros criminales identificados y detenidos son enviados al Complejo Penitenciario de Mogadiscio. Construido en 1987 con una capacidad original para mil presos, ahora alberga de 3 a 5 mil, incluyendo detenidos de tan solo 12 años, pertenecientes al grupo Al-Shabaab. El mercado Bacara es un bullicioso mercado callejero que ofrece una variedad de productos como alimentos, ropa, electrónicos y artículos para el hogar. Fundamental para la economía de Mogadiscio, destaca como uno de los principales centros comerciales de la ciudad, proporcionando empleo a miles de personas. En 1993, la batalla de Mogadiscio dejó el mercado Bacara en ruinas. El mercado fue saqueado e incendiado, y muchos negocios fueron destruidos. La batalla comenzó con una operación militar liderada por Estados Unidos y la ONU para capturar a dos generales de los señores de la guerra somalíes, Mohamed Farah Aidid y Omar Jess. La operación tuvo éxito al principio, ya que las fuerzas estadounidenses y de la ONU capturaron a los dos generales. Sin embargo, durante la retirada, dos helicópteros Black Hawk fueron derribados por fuego enemigo. Los soldados estadounidenses y de la ONU que estaban a bordo de los helicópteros se vieron obligados a luchar por sobrevivir en un entorno hostil y violento. La batalla duró alrededor de 15 horas y resultó en la muerte de 18 soldados estadounidenses y 16 soldados de la ONU. Además, cientos de civiles somalíes también perdieron la vida o resultaron heridos. La película La caída del halcón negro, Black Hawk Down de Ridley Scott, retrata de manera realista la batalla, con escenas de acción emocionantes y personajes bien desarrollados. La película fue un éxito tanto de crítica como de público, contribuyendo a aumentar la conciencia sobre la guerra civil en Somalia. Siendo una ciudad costera, Mogadiscio está bendecida con diversas playas, siendo la playa del Lido una de las más buscadas. Caracterizada por su arena blanca y suave, la playa del Lido destaca como un refugio junto al Océano Índico. Sus aguas azules y tranquilas atraen a visitantes en busca de momentos relajantes junto al mar. A pesar de los desafíos históricos, las playas de Mogadiscio, especialmente en Lido, continúan ofreciendo una atmósfera serena y cautivadora en la costa somalí. La pesca es una actividad económica significativa en Mogadiscio, especialmente para los residentes locales, que la consideran como la principal fuente de alimentación. Los peces capturados se comercializan en el mercado público de la ciudad, conocido por sus condiciones precarias. La venta y limpieza de los peces ocurren en condiciones a menudo insalubres. Entre las especies comúnmente capturadas en Mogadiscio, se destacan atunes, peces espada y tiburones, que se comercializan enteros o cortados en pedazos para venderse en restaurantes y mercados locales. Esta actividad desempeña un papel vital en la subsistencia y la economía local. La abundancia de peces en Mogadiscio no es suficiente para alimentar a la población del país. La pesca es una actividad frecuentemente controlada por grupos armados, que cobran tarifas elevadas a los pescadores. Además, la sequía, un fenómeno recurrente en la región, destruye pastizales y plantaciones, llevando a la pérdida de medios de subsistencia y a la hambruna. El país está dividido entre varias facciones políticas y grupos armados, como se mencionó anteriormente, lo que dificulta el acceso a la ayuda humanitaria y obstaculiza el desarrollo económico. La combinación de estos elementos hace que Somalia sea un país extremadamente vulnerable a la hambruna. Cada año, millones de personas en Somalia necesitan ayuda humanitaria para sobrevivir. La Somalia tiene una de las tasas de mortalidad infantil más altas del mundo, con alrededor del 10% de los niños muriendo poco después de nacer y el 25% de los sobrevivientes falleciendo antes de cumplir 5 años. La Organización Humanitaria, Médicos Sin Fronteras, considera la situación del país como catastrófica. Para empeorar las cosas, a diferencia de lo que la mayoría de la gente piensa, el país tiene el mayor número de personas desnutridas del mundo, 75%, superando a Etiopía, que tiene 50% de su población desnutrida. Según el informe, el Estado de la Seguridad Alimentaria y Nutrición en el Mundo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el 59,5% de la población de Somalia enfrenta inseguridad alimentaria aguda, lo que significa que no tiene acceso a alimentos suficientes para satisfacer sus necesidades nutricionales. Esto convierte al país en el que más sufre de hambre en el mundo en el año 2023. Frente a la pobreza y el hambre, y considerando la posición estratégica de Somalia en una ruta marítima que conecta Asia con Europa a través del Canal de Suez, una ruta que acorta el viaje marítimo en aproximadamente 8.000 kilómetros para los barcos que parten de Asia hacia Europa, los somalíes vieron en la piratería una oportunidad de supervivencia, iniciando sus propias organizaciones en la década de los 90. Los primeros ataques de piratas en Somalia datan de 1991, cuando un grupo de hombres armados abordó un barco de carga en el Golfo de Adén. El ataque fue exitoso, resultando en el rescate de un millón de dólares por parte de los piratas. Durante el apogeo de la actividad pirata en Somalia, entre 2008 y 2012, el grupo Ali Swahila se destacó como uno de los más activos, liderado por Ali Swahila, ex pescador y militar somalí, quien se convirtió en uno de los piratas más conocidos del país. En el año 2010, el grupo Ali Swahila secuestró el buque ucraniano de carga MV Faina, que transportaba 33 tanques de batalla T-72 y otras armas rusas destinadas a Kenia. El secuestro del MV Faina fue uno de los ataques de piratería más exitosos de la historia, generando a los piratas un rescate de 3,2 millones de dólares. En el año 2023, la actividad pirata en Somalia sigue siendo motivo de preocupación, aunque los ataques han disminuido considerablemente en comparación con el pasado. En el año 2022, se registraron solo 12 ataques de piratas en Somalia, en comparación con los 237 en el año 2011. A ametralladora estadounidense MK-38 de 25 milímetros, es un arma poderosa utilizada por la Marina de los Estados Unidos contra piratas. Con un alcance de hasta 2.000 metros y la capacidad de disparar hasta 900 tiros por minuto, la MK-38 es eficaz contra piratas, ya que puede penetrar en el casco de un barco y causar daños significativos. Y para concluir este video, hablemos sobre Darussalam City, un desarrollo cercano a Mogadiscio, que nos recuerda el desarrollo del país y la esperanza de un futuro mejor para el pueblo somalí. Ubicado a unos 10 kilómetros de Mogadiscio, Darussalam City ofrece viviendas de lujo en una variedad de tamaños y configuraciones. Las residencias están equipadas con las últimas comodidades, incluyendo aire acondicionado, televisión por satélite, internet de alta velocidad y seguridad las 24 horas. Darussalam es el primer desarrollo inmobiliario de viviendas bajas de lujo construido en Somalia desde el inicio de la Guerra Civil en 1991. El proyecto se percibe como un indicador del creciente desarrollo económico de Somalia y de la creciente demanda de propiedades de lujo en el país. Espero que hayas disfrutado de este increíble y peligroso recorrido por Somalia. Si te gustó este video y quieres seguir explorando el mundo con nosotros, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like, compartirlo con tus amigos y, por supuesto, dejar tus comentarios abajo. Queremos escuchar tus historias, experiencias y sugerencias de países para futuros videos. Juntos, continuaremos descubriendo los tesoros de nuestro planeta.